Hola muchachos Pues sí, por aquí vamos a proseguir en lo que estábamos Y ya veo que esto va súper avanzado Miren los muchachos ya están poniendo los postres Para sostener nuestra cerca que vamos a armar aquí Y por aquí tenemos al amigo Samuel intentando cortar unas raíces Piedras, raíces Las descubrí ahí en conversaciones ¿Qué estaban platicando muchachos? Samuel ¿Crees que la va a poder cortar Juan? ¿Crees que la va a poder cortar? Ah sí, yo me como 10 y 6 tortillas ¿16? No, mentira son ¿Crees que no es bueno el muchacho? Dios, guarda, la muchacha que se acompaña con Juan tiene que echar como... No, pero me como 16 en un mes Ah bueno, eso me hubiese explicado antes Ah, pero no te he dicho qué, que 16 sacos ¿De maíz? Dios, guarde ¿Cuántos fríos les voy a comer al día muchachos? Háganlos contaditos y me vienen a contar Vaya, solo por preguntar a ustedes primero cuántos comen ¿Algo en tu casa? Déjenme grabar, me dice que está en una conversación con un amigo ¡Ay! Amigo ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ay, sí, comprendo! ¡Ay, calado! ¡Ay, que sí que haya andado así! No, pero yo ando, yo le digo que para que ella no se moleste, lo que comprendo Estas conversaciones de amigos, dice Y un solo sale y se levanta con todo Anda, es que era una... A mí que rica se besó a Juan Yo tengo varios amigos, tengo amigos Juan Tengo a mi amigo René, tengo varios... Así en Finaster y nos andamos todas, mira ¡No! ¿Totás a la pupilla para acá? ¿Y qué está rascando usted? Ah, mira las uñas como me las quebré Después termine rascando con una taza Mira, mira, guarde Toda la tierra me metió Mira, viste, ya es linda ¡Ay! Las maricroles las comió antes de... Sí, ya sí Esa es una buena estrategia, sabía lo que iba a venir Ya, ya había que... ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Qué bonito se ve la maricroles! Entonces, ¿cómo fue su estrategia? Que comió las uñas antes de venir porque sabía lo que iba a venir Para no meter gérmenes ¡Ay, qué sexy! Para que vean que no tiro plantas, va Sí, hombre, claro Aquí tenemos otro muchacho sacando tierra Sí, él nos está colaborando un poco con nuestro trabajo aquí que es hacer la cerca Es que aquí van a pasar nuestras limusinas, pues No, si aquí va a aterrizar el helicóptero, dice El de Samuel Y allá por el río va a pasar el yate nuevo que he comprado O sea, el Titanic ¿Quién dijo la cerca? Yo No, hombre No, hombre, es la... Falso Por eso, pero ella también allá va una cerca Porque imagínate, una cerca nos va a quedar muy cerca Ah, y mejor que le quede lejos Este más cerca, más lejos Y entre más lejos, más cerca La cerca Ajá, para que vean que yo ando en la juega No, pues sí Usted siempre va a andar en la juega En la gran cueva, aquí, ve Es que él dice que él no... Mire, 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 mire Ay, mire, mire Qué barba, no se ha pasado el presto farfara Jajaja Jajaja Él va a pedir también el... Práctame la barba Y chula, ¿cómo se lo trabaron? ¿Sabes cómo le dio? La mostachita La mostacha ¿Cómo fue eso, Olga? ¿Qué? Chulungún Chulungún La mostacha, le digo yo, la mostachita No, me doy yo al menos Hágame la carita en mono, así, barbudita Me la trajo Hoy la dejó porque había que venir a acercar Es que hoy día no es día para... Para... Y yo le quedo de que vamos a cambiar de look Para la otra nueva temporada Y eso, como el perro Vamos a cambiar de look Sí, o sea, en la nueva temporada Vamos a cambiar de estado ¿Quiere decir que Juan se los adelantó? Ah, no, pues se los adelantó Vamos a cambiar de estadito Bueno, así lo contaron Tal chinolón Oye, que con un cepillito de penas está aquí Sí Ah Bonito va a quedar Tirada planta, tirada planta No, era igual que Juan el día que salió de payaso No, pues yo sabía que estábamos haciendo aquí el falso Y arreglando el cerco Para... Porque aquí vamos a poner nuestros nuevos desafíos Así para... Y por si alguien quiere salir huyendo El cerco lo va a tener Ah, eso sí Ahí lo vamos a mirar Se va a quedar bien blandito el falso Ah, sí, hombre Y ustedes en melasón, pues Sí, bueno Miren el negro Porque el mío se me quedó trabado ahí en el cerco Y yo lo corto Este era de ella cuando ella estaba chiquita Y yo se lo di Pero ahí le queda chiquita y la calzoneta Igualita Sí Igualita Fíjate Y la salita también Sí, igualita, idéntica Y la salita por ahí va también por la camisita del Guazulita Ah, sí Con la carita ya está atrás Pero va con Rene ¿Qué melo? Rene y queso Rene Ey Y el amigo Juan Ah, también Ah, vaya Juan con Rene se combinan Y la Fumi Sí La camisa que anda abajo No No Ella venía preparada, a ver Ajá, y el doble se pone Es la Ana Fonda que mataron en la película Casi que no le gusta ver películas, amigo Riempos, pero no tengo tene ¿Cómo así? Entonces Yo las compro, pero las veo así nomás Así ¿No ves que arrancó esta vez? ¿Joló la portada? ¿Joló los martes y los sábados? ¿Ve, verdad? Sí Él solo la portada, mira Ajá Entonces usted solo las compra para ver la portada Sí, o la portada No, porque él no tiene tel Eso es una buena Estrategia Ajá, una buena estrategia ¿Usted no hace así? Ah, por el beso Cuando los compro, sí los miro Pero ya después los miro en el tel No, usted sí tiene televisión Vaya amigo Riempos, allí puede ir a ver televisión ¿Dónde la Marisol? Pues sí, allí puede ir a ver televisión Ahí lleva las películas Invitamos a las Airas también Consiguen palomitas y allí voy a estar yo Qué hambre, ché, Lelo Al raspón Qué rico, se me hizo el raspón Ya me está cicatrizando ¿Se acuerda cuando le iba a agarrar la palomita, Juan? ¿Quién? ¿Usted? Ajá, yo de Samuel No ¿Cómo? ¿Y el que tenía en la cabeza que le dio palomita? ¿Y al finición quién se la llevó? Ahí quedó No, ahí quedó Creo yo, porque yo no me llevé la palomita ¿En serio? Sí ¿Y qué está haciendo? Ah, para que estamos haciendo una flecha ¿Está para mí? ¿Va a flechar a alguien con amor? ¿Quiere flechar al que vio en Dios? Ah, el que vio en Dios No, es que es un amigo Es casi familia, Milla Casi, pero no es familia Ah, bien de vera Es que el amigo Juan es celoso, está No, ¿Dónde está la muerte hermano? Quiso decir usted ¿Dónde está la muerte hermano? Ah, no, pues sí Bueno, pues veo que todos están avanzando en su trabajo, ¿eh? Sí, bueno ¿Usted ya casi va a terminar? Sí, ya casi Ah, sí Ya, vamos bien avanzado ¿Cuánto tiene de profundo ese hoyo ya? Tiene aproximadamente 35 centímetros Dios, guarde Entonces así van a venir quedando ya casi Tiene tres cuartas de hondo Tres cuartas ¿Tres cuartas suyas? Sí Ah, qué bien Porque las mías son más grandes Eso viene siendo a que lo meten profundo para que no se vaya a despegar el poste Para que no quede todo flojo Sí, también Porque si lo dejan pachito tiene posibilidades que se puede despegar O sea, cuando pasa un animal Se quiere aventar Ajá Y empieza a botearlo No lo bota No lo mueve tampoco Estando así de potente no lo bota No, es que lo bota Vamos a probar ya a ver si ya quiere el poste Bueno, pues vamos a ver Vaya, mire, exacto Esto le quedó, mire Sí va a quedar Sí Este nudo no me gusta Pero ya lo puede medio quitar Y este, sí, ya lo vamos a dejar Como que este Ajá Una adivinanza para René Dígale pues ¡Los nudos! Ya Ya me ganó Ya me ganó Y me ya me dio los nudos ¿Y cómo así era? Yo le iba a decir Que cómo se desnuda un árbol Y René dijo Quitándole los nudos Así que ya me vi a ganar Ya te vi a ganar Le ganó antes de decirle entonces Sí, por eso Para que yo soy más avanzado Usted ya es otra tecnología Es que es de los nuevos que ha salido Sí Pajas son ¿Será? Vaya, se echan la tierra, muchachos ¿Y usted sigue con su flecha? Así es que para flechar a eso Ajá ¿Ya vieron, ya vieron, pa? No, no Me tope algo Bueno, pues muchachos Vamos a seguir en el próximo video Hasta la próxima Vamos a volver a ver